Buen día, ¿cómo estás? Espero que estés muy pero muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy tengo un invitado especial que lo voy a presentar. Él es mi invitado, el señor Pato. Y este señor Pato tiene algo para contarnos. Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se quiso escapar. La mamá enojada lo fue a buscar, el patito muy triste se puso a llorar. Cuá, 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 cuá. Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se quiso escapar. La mamá enojada lo fue a buscar, el patito enojado se puso a cantar. Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se puso a nadar. La mamá contenta lo fue a abrazar, el patito contento se puso a cantar. Cuá, 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 cuá. Todos los patitos se fueron a bañar, el más chiquitito se puso a nadar. La mamá contenta lo fue a abrazar El patito sorprendido se puso a cantar ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Excelente! ¡Qué linda canción y qué linda historia! Yo también le quiero mostrar una canción Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Quiero que lo hagas conmigo A ver, parémonos y vamos a hacerlo juntos ¿Estamos listos? Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan ¿Sabes qué me parece? Me parece que esta es una canción para bailar en parejas Yo voy a bailar con el señor Pato Y vos que estás en casa, podés, si tenés, buscar varios peluches Y si no, podés invitar a mamá, a papá Si tenés hermanos, primos, abuelos, tíos Invítalos a todos, que vengan a bailar con nosotros Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas Din-don-dan, din-don-dan Fly Santiago, fly Santiago Duerme ya, duerme ya Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Arriba! Y cambio de parejas. ¡Arriba! ¡Arriba! Y cambio de parejas. ¡Arriba! 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 Los vuelven a bajar Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Y ahora te propongo que hagamos un barco Muy pero muy grande para cantar fuerte Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Y ahora te propongo que hagamos un barquito chiquitito Para cantar suave Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Y atención, porque ahora este barquito va a ir teniendo algunos cambios Voy a empezar con mi barco bien grande Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Se amacan los barquitos Se amacan en el mar Las olas los levantan Los vuelven a bajar Y atención, porque ahora este barquito va a tener más cambios todavía Y voy a empezar con mi barco chiquitito Se amacan los barquitos Se amacan en el mar 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 Excelente, me encantaron estos barquitos Y ahora quiero que los prestes atención otra vez Con mis dos manos voy a hacer un ritmo Y después es tu turno de imitarlo Atención Tu turno Excelente Y a ver con este Se amacan en el mar Muy bien ¿Te acordás del primero? Muy bien Excelente Como hicimos estos ritmos Y ahora tengo acá Al señor ratón Que antes estuvo bailando con nosotros Que tiene ganas de cantar una canción Pero para esta canción Tenemos que hacer el ritmo Con nuestras palmas ¿Estamos listos? Bajo de un botón Que encontró mal A ver, ahora hagamos el ritmo Con las piernas Con las piernas Con las piernas Bajo de un botón Bajo de un botón Bajo de un botón Y ahora hagamos el ritmo Haciendo así Haciendo así Bajo de un botón Bajo de un botón A ver, ahora hagámoslo de vuelta con las palmas Ay, qué chiquitín Ay, qué chiquitín Era el ratón Que encontró martín Bajo de un botón Y ahora, mucho más lento Y ahora mucho más lento Y ahora mucho más lento Bajo de un botón Bajo de un botón Tan, tan, tan Que encontró mal Tin, tin, tin Había un ratón Ay, qué chiquitín Ay, qué chiquitín Era el ratón que encontró Martín bajo de un botón excelente, un aplauso para todas las canciones que cantamos, que bailamos, que tocamos les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima actividad chao